La Dirección General de Servicios Aduaneros continúa el bloqueo de materia prima de los diarios La Prensa y El Nuevo Diario. La Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega firmaron varios acuerdos el pasado 29 de marzo, entre ellos la entrega inmediata del papel y otras materias primas que retienen ilegalmente la Dirección General de Aduanas. Según el acuerdo, el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinarias, equipos, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Sin embargo, Aduana no ha respondido a la solicitud del desbloqueo de los insumos y se ha desentendido de los acuerdos firmados. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene previsto entregar este miércoles 3 de abril una lista consolidada de los reos políticos que serían liberados. Según delegados de la Alianza Cívica, la Cruz Roja Internacional ya ha conciliado un listado con los nombres de más de 200 presos políticos. La Alianza Cívica ha urgido la necesidad del nombramiento de garantes internacionales que acompañen el cumplimiento de los acuerdos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la dictadura se opone a que estas organizaciones regresen al país y ha provocado un nuevo estancamiento en la mesa de negociación. Los presos políticos de la Galería 16.1, 16.2 y 17.1 de la cárcel a Modelo advirtieron en una carta este lunes que, de no ser liberados antes del 19 de abril, realizarán una rebelión masiva en el interior del penal. Los manifestantes encarcelados aseguran que mantienen protestas en contra del régimen de Ortega desde el 22 de marzo, pese a las represalias que han recibido. En la misma carta, los presos políticos piden, además, hablar con representantes de la Organización de Estados Americanos, el nuncio apostólico en Nicaragua, Gualdemar Somertan y organismos defensores de derechos humanos. Este martes se realizó en diferentes partes del país la Jornada Nacional de Piquetes Express, otra iniciativa de protestas convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Los ciudadanos salieron a las calles con banderas azul y blanco y consignas en contra de la dictadura. El asedio policial no se hizo esperar. El régimen de Ortega desplegó nuevamente un fuerte dispositivo de agentes para amedrentar a los manifestantes, incumpliendo los acuerdos firmados en la mesa de negociación, de establecer el respeto a las libertades y derechos constitucionales.